Noche de fútbol en el monumental estadio Cuscatlán se enfrentan dos grandes del fútbol salvadoreño Club Deportivo Faz y Luis Ángel Firpo ambos buscan su segunda victoria del campeonato apertura 2018 en una noche lluviosa en el Coloso así que vamos a ver quién se queda con este partido en esta edición del color en marcador final Sí, lo mejor, la victoria, pero ni modo, no venimos por el resultado, no, por los colores O sea que si viene el equipo y pierde, ni modo Ni modo, los colores siempre van a ser A Firpo le va siempre bien contra Faz, sea como sea que le va al equipo Pues confiando en poder sacar una victoria y primero Dios, así va a ser Hijo de siempre, podemos andar mal pero siempre reseteados toda la vida Ya estamos así como que caldeaditos, agarrando el calorcito y esperando a que saquemos un buen resultado Como que están haciendo la cola en la caldera del diablo, se siente Sí, aquí estamos en casa La caldera es incomparable hermano, la caldera Extrañen jugar allá en el Sergio Torres Sí, sí, vamos a volver, vamos a volver al Sergio Torres ¿Qué es la tortilla de tu mamá, brother? A Firpo le están haciendo ahorita la vida imposible en todas las áreas Solo falta que a la mascota le expulsen también, vean, dije Solo eso falta, solo eso falta, estamos más al lado ahorita Y saludos a Modestillo, andate ya el miércoles, ya andate ya el miércoles, ya te tocó como de eso, andate ya hombre Van a jugar con CACAF el martes, tienen que ganar, dale un mensaje a los muchachos Bueno, sí, se espera de que podamos remontar ese marcador adverso que tenemos en el exterior Que suden la camiseta siempre y que nunca dejen de alcanzar un sueño que se puede con CACAF Entre ganar hoy o ganar el martes contra Arabia Unido, solo una puedes acoger, ¿cuál elegirías? A ganar hoy contra Firpo y a ganar el martes también ¿A dos? Ambas Ahora un empate y el martes ganar Empatemos ahora y ganemos en Panamá ¿Está bien vos? No, no puedes decir la misma opción de él Ojo Pues nada, pues ganar, ganar allá y seguir en pie poniendo en alto El Salvador Para suerte entonces Mira que ahora no vino Tutti Santa María y ella le da sal a los del local, mira Jokoro fue allá ahora y perdió Pues sí, no hombre Gracias a Dios no vino entonces, que ya tengo Jokoro ya El color de marcador final Que en realidad es lo que nos caracteriza, el sufrimiento Si no entonces, si no se sufre, no se siente, no se gana, no se siente O sea, somos Luis Ángel Firpo y la Furia Pampera siempre presente Y llegó la Furia Pampera al Coloso a hacer la previa y la fila para comprar los boletos Pero no les dejaron entrar los instrumentos y mantas, así que No entraron, pero igual había juego El estadio vacío dejaba que Jorge Calles se hiciese escuchar en la grada Y se sufría porque no llegaba el gol Firpo perdonó y luego sufrió a Juan Aymar con el 1 a 0 Gol que despertó al Tigrío Golazo, la regó arquero, pero fue golazo esa onda Sí la regó, pero ahí vamos, vamos a ganar 3 a 0 Así celebraron el 2 a 0 y el 3 a 0 El 3 a 0 liquidó el juego Los pamperos se refugiaban de la lluvia O la soportaban para no abandonar al equipo Mucha tristeza y enojo y faltaba un gol más Bueno necesitamos 2 para el martes, así que mejor ya no hagamos más goles a Firpo Porque de todo modo Firpo no tiene nada y nos interesa más el otro Al fin terminó el partido Y Club Deportivo UFA logró la victoria que necesitaba 4 a 0 contra Luis Ángel Firpo Resultado que le da confianza para la liga con Kakáfe este martes Y el Firpo debe corregir mucho porque va a recibir en el Estadio Cuscatlán la Alianza Fútbol Club Nos despedimos en la cámara Carlos Santamaría, su servidor Milton Aparicio Nos encontramos en una próxima ocasión en el Colores Marcador Final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!